Señor, continúe bendeciendo a nuestro hermano Cristo con una bella alabanza, vive Jesús, alegría, santo, santo, tu eres Jesús, gloria, 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 gloria. Yo nunca hago esto, pero era algo que no está en el programa, pero yo quería, hermano, ya que pase por aquí, nos planteo un coro, vive Jesús, alegría, santo, vive Dios, alegría, santo, vive Dios, alegría, santo, 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 santo Realmente, cuando caminamos, sabemos que Dios está en control. ¿Cuánto estamos caminando? Aunque no veamos la bendición, Dios está en control. ¿Cuánto dicen? Amén. Y cuando estamos caminando, vamos a ser espíritu santo, es el que tiene control, es el que nos lleva, es el que nos dirija a los lugares que Dios quiere para nosotros. Así que me gozo más de ustedes en esta hermosa tarde, en las hermosas, hermanos y amigas. Y yo me he gozado desde ayer. ¿Cuánto se ha gozado desde ayer? ¿A la lucha? Claramente, hermano, definitivamente Dios está haciendo una obra hermosa en este lugar. ¿Vale? ¿Vale? Saber que Dios claramente está mirando alrededor nuestro. Yo no sé si tú sabes que Dios está pendiente al esclavor de su pueblo. Dios quiere llevarnos, como dice el tema, de lo natural a lo sobrenatural. Pero tenemos que confiar en su promesa. ¿Cuánto dicen? Confiar en que Dios sigue siendo Dios aún en la escasez. ¿Alabas? ¿Por qué te digo esto? Bueno, esta noche me alegro saludar a esta hermosa familia. Saludo a los ministros. Saludo a Pastor Ramos, su nombre Dios. Pastor Johnny, hombre que verdaderamente amamos al Señor. ¿Cuánto amamos a su pastor? ¿Cuánto amamos a su pastor? Esa pregunta como que está de mal, ¿verdad que sí? Pero qué bonito saber que estamos en ese amor fraternal y me gozo estar con ustedes. Así que tú estás de pie o prendo de pie. ¿Cuánto estás cansado? ¿Cuánto estás cansado? ¿Verdad que sí? Aquí es un terreno, pues salgo anoche, madrugamos esta mañana, el pastor y estamos contentos. Porque él es el que nos da la fuerza, ¿verdad que sí, pastor? Él es el que nos da la fuerza aunque no podamos levantar nuestras manos. Pero en esta hermosa tarde, aunque tú te sientas triste, aunque tú te sientas precaído, yo quiero que tú sepas que hay un Dios que es todopoderoso, que está enrededor por su pueblo. Pero también que el eje es más fuerte, aleluya. Vamos con la número 7. Así que en esta tarde nos gozamos, yo sé que nos hemos gozado, pero en esta hermosa tarde, él también va a los tres por tres por para adelante, ¿sabes? De eso lo rendiste, ¿sabes? Y eso lo hace Dios, ¿sabes lo que pasa? Que cuando él dijo que decía que sentía nervios, yo no me guste, me veo, yo siento nervios, ¿verdad? Pero es en el nervio de Dios de la fuerza, de la fuerza. Porque cuando llegamos a su casa, no solamente oramos en su altar, sino que cuando estamos al frente dirigiendo, cuando estamos haciendo algo para el Señor, tenemos que hacerlo con ese temor a Dios cuando dicen amén. Y esa es la responsabilidad que Dios nos ha puesto para uno. Así que en esta tarde, saludos a mi hermano Julio, gloria de Dios, que esto le diga, ¿verdad? Adelante, gloria de Dios, así que... Dígame la pista por ahí, así que en esta tarde, donde el pueblo convence, un saludo. Así que como ven, aquí en la tarde, ¿cuántos pueden decirle? Gracias, Señor, por lo que eres bueno. ¡Vos a ver! ¡Vos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Este corrido es para la paz a Dios Y si no la amas también Yo siempre lo mismo que yo Este corrido es para la paz a Dios Y si no la amas también Yo siempre lo mismo que yo Y siento que en mi corazón Se está desnudando en mi corazón Y que en la luz del cielo Se está desnudando en la paz a Dios Y a su nombre por este corrido es Para la paz a Dios Para la paz a Dios Y si no la amas también Yo siempre lo mismo que yo Este corrido es para la paz a Dios Y a su nombre por este corrido es para la paz a Dios Y si no la amas también Yo siempre lo mismo que yo Y siento que en mi vida es para la paz a Dios Y que ahora no me lo hicieron Se está desnudando en la paz a Dios Espíritu Santo lléname Lléname que lo puedo decir Espíritu Santo lléname Y en esta parte Espíritu Santo Lléname que lo puedo decir Espíritu Santo Y en esta parte Espíritu Santo 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 con un tremendo negocio sin él. Por eso que es plafable y aunque tú no puedas ni le puedes regalarme al hermano, aunque me sientas Cristo, dice las palabras de todos los pueblos Cristo, que que pongan... Que estaban todos un anillo en juego de oración, que estaban todos un ámbito con los pueblos que te muerden. Dígate al cielo, no pasó, no por el Espíritu Santo. Dígate al cielo, no por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llégame. Cuando te acuerdas, si te llegues a dar, Espíritu Santo, llégame. Espíritu Santo, ahora mi vida, gloria, mi verdad. Espíritu Santo, llégame. 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 y Y vente al cielo, y vente al cielo, vamos al Espíritu Santo, y vente al cielo, vamos a estar jugando, vamos a estar jugando, vamos a estar jugando. Yo quiero decirles que la iglesia es el corrido, escúchame que sigue avanzando, la iglesia es el corrido, sigue declarando victorio. Por esto se levanta aquí, se levanta el corrido, se levanta el corrido, se levanta el salvador. Si Dios va a dar Dios contra los que va a dar Dios. ¡Gracias! 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 De perdonadme. Conqueñe a laрийín, por M Germán. Es como yo quiero decirle que esta, y para, no... caught thearea cobertura del río, para nosotros no oiga el 예 17, porque depende del Cierro de ese con nosotros. Yo quiero decirle que esto del Cierro. ¡Suscríbete a Dios! ¡Gracias! ¡Feliz de �ifa! ¡Feliz de gente! ¡Gracias! 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 Te 거예요, te vas a tocar sin culpa hermano, que se me duele que el fin y se me olvida y se me olvida, ya lo que sabe pero saluden hermano a la tía y no sé cuantos días que escuchan el programa 11 a 1 escuchan venían los sábados en el poder 11 a 1 al Ministerio Pato con la tía y de vez en cuando me escuchan a la tía, así que yo te voy a pedir muchas gracias y gracias a la tía hay fuego, hay fuego hay fuego, hay fuego hay fuego hay fuego, dime Jesús a la tía eres tú el que va a decir que vive Jesús a la tía eres tú el que va a aprender porque aquí en todas las filas no eres el fuego dime Jesús a la tía hay que pedirle cantar aleluya dime Dios a la tía vamos a tomar un asiento todo está en la mano de Dios Señor sabe por qué les daría esta parte a mi hermano vive Jesús aleluya yo sé que en el foro bendecido con esa dama todos tanto tú eres Jesús también en promedios está con nosotros si yo amara si yo amara a la montilla vive Jesús aleluya aunque no me vas a dar un papel pero lo vi entrar a mi amado hermano César vive Jesús aleluya mi esposa vive Jesús para su familia pero la bendita y le damos un abrazo para sus vidas vive Jesús gloria a tu nombre Jesús bienvenido a su casa y le digo su casa gloria a tu nombre Jesús vamos a seguir por aquí vamos a tener la cadena con la parte de las ofrendas vive Jesús aleluya gloria a tu nombre en el mejor momento vive Jesús le hemos alabado le hemos glorificado ahora vamos a sacrificarle vive Jesús aleluya una ofrenda especial para Dios de lo mucho que el Señor que ha dado no voy a decirte lo poco de lo mucho que a Él me ha dado vive Jesús aleluya oh gloria a tu nombre Jesús de malo que el Señor te bendiga amén tratamos para amarte una realidad que pueden buscar sobre el viaje en 2 Corintios 9 del 6 a 12 aleluya vamos a pararnos de pie por favor así me grito amén y adiós aleluya 2 Corintios 9 del 6 a 12 pero esto digo el que siembra escasamente también se gana escasamente y el que siembra generosamente generosamente también se gana cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador a Dios y poderoso es Dios para hacer que abunden en nosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre que en todas las cosas todo lo suficiente abunden para toda buena obra como este escrito repartió Dios a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semillas al que siembra y paga al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberación la cual produce por medio de nosotros la ciencia y la gracia a los que necesitamos una sorpresa a los Corintios no soy cantante pero no a la madre de Dios amén alejo cansado del camino sediento de ti del cielo